Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo... A Dios le pido, que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde, a Dios le pido, que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida, a Dios le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo, a Dios le pido, por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo, a Dios le pido, por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos, a Dios le pido, Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente, a Dios le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo, a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido, que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida, a Dios le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo, a Dios le pido. Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte, un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme, un segundo más de vida yo. A Dios le pido, que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido. A Dios le pido, que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido. A Dios le pido, que si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido, que si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido. A Dios le pido, que si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido. A Dios le pido, que si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido.